Vuela una lágrima, ¿por qué no estás aquí? Sufre mi corazón, llora porque le duele la soledad Sueño, que vuelve, barriendo las nostalgias y las penas Rompe el silencio, la voz de un alma triste que te espera ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo mi vida desde que tú no estás Son tus ojos, que me han embrujado Es tu boca, que me hace temblar Es tu risa, que mueve montañas, no sé qué será ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo mi vida desde que tú no estás Y me tienes, soñando despierto en las noches Girando a la luna, tratando de verte en su carita Vuela una lágrima, ¿por qué no estás aquí? Se oye un lamento, cruza la noche e intenta llegar a ti Con el deseo, aumenta en la distancia tu recuerdo Dale, dale a la luna, consuelo a un alma triste que te espera ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo mi vida desde que tú no estás Son tus ojos, son tus ojos, que me han embrujado Es tu boca, que me hace temblar Es tu risa, que mueve montañas, no sé qué será ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo mi vida desde que tú no estás ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo mi vida desde que tú no estás ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo mi vida desde que tú no estás ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo mi vida desde que tú no estás Son tus ojos, son tus ojos, que me han embrujado Es tu boca, que me hace temblar Es tu risa, que mueve montañas, no sé qué será ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo mi vida desde que tú no estás Y me entiendes, soñando despierto en las noches Mirando a la luna, tratando de verte en su carita